Vamos a nuestras charlas de Whatsapp, grupos de Whatsapp. Esta es una pareja que no conviven, no son convivientes. Y en la cuarentena, ¿qué hace ella? Hablan con su grupo de amigas, y ella con su grupo de amigas, él con su grupo de amigas, y lo que vamos viendo es en paralelo qué pasa en un grupo y qué pasa en otro grupo. La desconexión, la falta de timing, la falta de sincronización en la comunicación de esa pareja. Ella le escribe a su grupo de amigas y manda el siguiente mensaje. Amigas, necesito un cambio. No sé si cortarme el pelo, teñirme, ¿qué hago? Necesito un cambio de energía. Ustedes entienden de lo que hablo. Ya fue, me hago todo y que Dios me ayude. Un cambio de energía es un cambio de apariencia. Para la mujer el cambio va de afuera hacia adentro. Un refresh. Si se cambia el pelo, cambia algo adentro de la cabeza. Si una mujer se cortó el pelo o se cambió el color, atenti. Adentro se acomodó el Tetris. Ojo. Sí, si se cortó el pelo seguro algo pasó adentro. ¿Qué pasa en el mensaje del grupo de los chicos? Escucha. Tito. ¿Cómo va, Tito? ¿A qué la juega el Barça, el Barcelona? ¿A qué la juega? Porque vos sabés que yo de 3 a 5 duermo la siesta. No quiero que se me pise con la siesta. Sí me organizo. ¿A qué la juega el Barça? Él está en cualquiera. Ella manda este mensaje. ¡Chicas! Les mando un foto, les mando un foto. Me corté, me teñí todo yo sola. ¿Qué les parece? Bueno, ya subí la foto a Instagram igual, ¿eh? Ahí va la foto. Postea la foto en Instagram, ella contenta con su nuevo look y esperando que las amigas le den pulgar arriba. Sí, un look muy jugado. Un look muy jugado. Pero también, Anita, y lo sabemos, esperando a ver él qué hace, qué dice. Si no es el primer like, que sea el segundo. Sí. Mi novia me mandó una foto y me pone, ¿te gusta? Creo que, no sé, una remera nueva. Un pantalón. Más sentido bien que tienen ahí. Va el mensaje de ella. Chicas, siguiendo con los cambios, que estamos en esta cuarentena, hay que pensar las cosas, los hábitos. Mi hermana me pasó recetas vegetarianas que están buenas. Creo que voy a dejar de comer carne por un tiempo. Ella que se hace vegetariana. Él que manda el siguiente mensaje. Tito, la parrilla que pedí siempre, ¿cómo se llama? Porque tengo unas ganas de comer un chorio, un amor, un vasipán, un amor, todo. Ya claramente él va para un lado y ella va para el otro. Empecé, chicas, a hacer unas clases online de entrenamiento que me hicieron muy bien. Vieron que el traste tiene que estar en la ruca, chicas. Después les paso el link. Él manda este mensaje. Tito, ¿dónde compras la ropa vos? Porque yo me puse el jean y no me entra. ¿Seguís yendo a Munro? ¿O ya no va más a Munro? Claramente están en dos universos diferentes. Por eso este mensaje dice así. Chicas, me acaba de mandar un mensaje privado en Instagram. Mi ex le encantó mi look. ¿Qué le digo? Ayuda, amiga. Sarasa. Sarasa.